¡Suscríbete al canal! La nostalgia no la tengo asociada a ese, entonces ese día se sale, no se baila. Me parece que hay que bailar mucho más, bailar hace bien. No hay que esperar que venga la nostalgia para en ese lugar. Y además no hay que asociar, ¡ay qué buena que ella! O sea, me parece que está bueno. Yo por ejemplo, por momentos me encuentro escuchando música de otro momento, música que yo no escucho nunca, o la música que no escucharía. También yo en las clases me motivo mucho, el punto de partida para mí es la música, porque levanta... Sí, la música, a ver qué fotos estamos mirando que se mira yo. Tremenda. Esa es Bernarda Alba. ¿Cuándo fue Bernarda Alba? Esa hace como cinco años. Esa es con Pinocho. Esa es con Pino, esa es este... Ah, mirá, ocho mujeres. Federico Longo. Exacto, y Valeria Piana. Esa es una belleza. Esa foto, qué linda. Esa es una sesión de fotos que me hicieron. Tremenda. Para mi página web. Pero ya te digo, siempre me conecto mucho con la música. Y sobre todo genero... Y si tenés que elegir una década de la música, ¿cuál elegís? No, no tengo una opción. No. Y sobre todo, me parece sobre todo que, por ejemplo, empecé a escuchar el tango a determinada edad. Creo que uno lo entiende en determinada etapa de la vida, cuando tenés como mucha vivencia. Bueno, hay una frase que dice, el tango te está esperando, como diciéndole a los jóvenes, en algún momento te va a llegar. ¿Vos sabés que me pasó eso y se lo dije a mi viejo que me impuso? A ver, cuando yo tenía 14 años me decía... Es un clásico, es un clásico, ¿no? Es un tango que, o la ópera, o de pronto la música clásica, creo que hay cosas que van madurando y vos vas como con la música también. Tal cual. Yo soy muy musical y tengo momentos del año, sobre todo. Y depende del proyecto artístico con el que esté, que me estimulo mucho con la música. Este proyecto justo es como que redondo para lo que es el día de mañana, ¿no? Porque habla de unas mujeres que evidentemente vivieron una época determinada. Y Travolta, con sus películas, con su estilo, con su charme, marcó un momento determinado. Es un antes y un después, Travolta, ¿no? En la historia de la música y también de la danza, de la música disco también, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, pero estas cuatro mujeres, las novias de Travolta, son cuatro actrices fantásticas, dirigidas por Gerardo Mejérez, Claudia Trecu, Mariana Lobo, Leonores Barcas y yo, que nos encontramos en el cumpleaños de Gaby, que es el personaje que yo interpreto, que cumple 50 años y que ahí tengo que hacer un trabajo de composición bastante... Importante. Es difícil, María. ¿Cómo vas a hacer para llegar? Debe ser difícil llevar a los 50, ¿verdad, María? No tengo ni idea. Yo tampoco, no, porque estamos tan viejos. Es tan buena actriz que dicen que le sale perfecto. Perfecto. Yo cumplí este año 50 años y, bueno, festeja sus 50 años y ahí hay un encuentro de amigas, de historias, de presente, de pasado, de futuro. Uno a los 50 años creo que tiene como... es como una segunda juventud, para que se lo defino así, ¿no? Donde es una obra totalmente inclusiva. Hablamos no en contra de los hombres, hablamos de los hijos, de los trabajos, de las mujeres, de los recuerdos, de las diferencias, de la inclusión, de lo que... uno está más libre cada vez. Igual es verdad lo que... hoy leyendo un poquito acerca de la obra, lo que ponen en las críticas, ¿no? De que es como una edad bisagra, pero tampoco se puede comparar los 50 de ahora o de hace 10 años a los 50 de mi bisabuela o de mi abuela. No, ahora eran 80, claro, era como que eran mucho más veteranas. Eran más veteranas antes. Rosita la soltera, la obra que escribió Federico. ¿Cuántos años tenía? 30. Ay, Dios, santo, pobre. Claro, claro. Los 50 de antes eran abuelos. No, no, claro. Eran considerados. Yo veía una mujer de 50 años, ojo, capaz que estoy igual que en aquel momento. No, no, sin lugar a dudar, no. Pero es que toda la edad se corrió. O sea, antes los hijos se iban a los 19, 20, ahora se van a los 37. Sí, a los 27 se hace así. ¿Nunca dijeron ustedes la vieja de filosofía? Claro, tenía 24. La vieja de literatura y la vieja de... No, tenía 24. Tenía 26. Ay, qué dolor. ¿Verdad? La vieja de filosofía. No, pero creo que se ha corrido todo y la vida también se alargó. Por supuesto. Y la vida moderna y la actualidad y la mujer que sale a trabajar y que tiene profesión y que, bueno, también eso genera otro movimiento. Sí, y la mujer que se siente joven. Total. Y hay un llamado menos estresante a cumplir con mandatos sociales que ahora realmente decir de una mujer que no se casó es una solterona, ya no decís, ¿no? O que no tuvo hijos como, ay, pobre, se quedó sin ir, tampoco lo decís. Esa frase la típica. No, por eso. Solterona y pobre, no tiene hijos, cuida la madre. O sea, me parece que ciertas cosas cambiaron para bien, se volvieron como con más libertad para todo el mundo, ¿no? Totalmente. Antes se señalaban con el dedo si no habías cumplido con el mandato. La opción de vida, abajo de todo a veces existe el mandato, ¿no? Sí. Más en este país. Con el trabajo o con los vínculos, uno, creo que yo, de pronto, siempre siento que la etapa que estoy es la mejor. Eso es, es una cosa buena. Constante tu concepto, maravilla. Sí, es una cosa como de mi vida. Y es salirse plena también, porque por algo lo podés sentir así. Sí. También la escuela y la docencia te da mucha energía. Me da, yo aprendo mucho, dando clases. Acá tengo una alumna por ahí. ¿Tu alumna recién? Atención, atención, una revelación. Verónica, por favor, parate. Verónica, vení acá. Acaban de nombrarte. Vení acá, te dice tu monstruo. Nunca te mostramos. María pidió que vinieras, que eras alumna de ella. No, ¿no sos alumna mía? Sí, obvio. Nuestra productora es alumna de María. Y recién decía, no me animo. De ella, del Instituto de Actuación de Montevideo. ¿Cómo es en la clase? Es excelente alumna. ¿Es extrovertida o introvertida? Estamos trabajando. Bueno, trabajalo más rápido que antes. Estamos trabajando, es un proceso, exactamente. Son cuatro años la carrera, ¿no? Es una carrera de cuatro años. Es una formación donde después, a lo largo de la vida, la carrera real empieza cuando uno ingresa, pero esto es un punto de partida. ¿Hace cuánto tenés la Academia? Hace muchos años. Sí, es una institución que tiene ya 17 años. Mucho tiempo. La fundamos junto a Gabriela Iribarren y Marisa. Y Marisa. Es que cuando ustedes formaron la Academia, fue como que por fin, ¿no? Actrices se animan a hacer esto, porque no había tantas opciones. Claro. Mira, yo cuando hice la Escuela Municipal de Arte Dramático, que era la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, era esa escuela, estaba la Escuela del Circular o algún taller. Ahora me parece que nosotros sumamos el lenguaje audiovisual. Totalmente. Y también una generación que ve el teatro y que, digamos, pone en esta formación una mirada. Y, bueno, realmente los egresados... Les dan flor de satisfacciones a todos. Totalmente. Pero además, el dar clases... Yo quería un lugar donde yo pudiera seguir estudiando y creciendo. Y ha sido un lugar de crecimiento y de... Tengo un agradecimiento hacia los alumnos. Soy una docente bastante exigente. ¿Verdad, Verónica? Sí. Chan. Pero a la vez, este... Me siento muy comprometida. Comprometida conmigo y con ellos, ¿no? Y lo que he crecido y aprendido... Y eso me ha hecho... Me ha dado mucha... El secreto pasa por estar vivo. De qué hablar. Y poder bailar el mañana y pasado y todos los días. Y poder, este... Seguir emocionándote, ¿no? Yo creo que la energía de la escena es incomparable con cualquiera. Este, nosotros... Vale, siempre me ponemos con Canta. Viste que podemos estar cansados, podemos estar muertos, podemos estar como sea. Vos, fíjense... Yo me lo hice. Fíjense el escenario y... No, en serio. Es que es así. Y después te estás cansado de vuelta. Sí, después Alicia y Vales y tal cual. Pero es una cosa maravillosa. El escenario es una lupa y es como una cosa de purga, ¿viste? Uno... Es que podés entrar mal y salís de otra manera, te transforma. Y aparte, el que no pasa por eso, la verdad es que se tiene que dejar seducir por esa experiencia. Y no hay edad. Porque es única. No, no hay edad. Es más, la experiencia de vida suma cosas buenas para el escenario. O sea, la edad, ¿viste? Aquí ya la veo con cara de tengo unas ganas. Pero la edad no se siente. Bueno, es un pensamiento porque en realidad pienso que es algo que... Este año arranqué con yoga. Bueno, termino, bueno, otro proyecto para el año que viene. Puede ser hacer algún tallar de teatro. Lo que pasa es que en realidad es vivencial totalmente. Nosotros en la escuela tenemos un espacio que es el prevocacional, que es para todos aquellos que quieren hacer una experiencia de un año con tres materias. ¿Tenés, podés dar becas, María? Podemos. Bueno, tenemos una beca para Diego Damonte, nuestro productor, que está pidiéndola así aullando. Para Nani Kesman y para Martín Pacheco, que no es artista y como que la vida como que es medio pobre. Bueno, pero, o sea, ¿cómo es el caso? ¿Cuántas becas serían? Sí, acá hay que mantener una esperanza. Nosotros te agarramos muy esperanza. Nos da la mano, te agarramos el codo, te becamos a todo el piso. Somos ocho. Martín, vos también podrías ir. Porque el pelado hace un tiempo te dijo. Hace un tiempo el pelado te dijo que no tenía sensibilidad de artista. Exactamente. Porque Martín Pacheco no puede entender cómo se ensaya a la una de la mañana. No puede entender que una segunda función no la hagamos con las mismas ganas. ¿Cómo que no? ¿Cómo te motivas? Él nos preguntó, pero está bien, humildemente nos preguntó. No lo defiendas, Cata. Y esto te voy a preguntar, lo voy a entender siempre. Sí, no, no. Nos pregunta cómo se hace para repetir, bueno, un texto capaz, no sé, siete años en cartel, diez años en cartel, veinte años en cartel, o cómo hacés tan solo para hacerlo viernes, sábado y domingo y tener ganas de hacerlo. Bueno, es parte de la procesión. Para eso es la formación del actor, para eso son metodologías de trabajo. Diría que llegar al estreno es una etapa y después mantener el trabajo es como una segunda profesión, parecería, ¿no? Porque tenés que mantener el trabajo, tenés que tenerlo vivo siempre y siempre es la primera vez que lo hacés. Totalmente. Pero ese es el trabajo justamente del actor, es pasar por cada emoción o por cada momento como si fuera la vez primera. Claro, yo en realidad lo que le quise preguntar al pelón, por supuesto. Mirá, pelón, podés empezar a tomar clases, ¿no? Te vendría, te vendría, no te vendría más, ¿eh? Era si la gente... Yo siempre quiero tomar clases. Cristina, yo también, él. Yo también. La gente diferente, por ahí, si tenía algún tip o algo así, que se fijaba en la gente por ahí para motivarse, porque el público cambia. La obra quizá, el parlamento de él por ahí no, pero la gente sí. No, se siente la energía, pero capaz uno no está buscando la aceptación del público, porque aparte hay obras que se piden que en realidad no haya la mitad. El público es quien cambia siempre, ¿no? La energía. Además, siempre cambia el público, siempre es un vínculo de comunicación y de química del público de estas funciones diferentes al de mañana y siempre eso hace que también se genere algo de la primera vez. Y por supuesto que, como es una formación, es una profesión, sintetizarla con una frase, ¿cómo se hace? Bueno, se estudia, se trabaja y te dedicas la vida a eso. Exactamente. Y pones tu vida en ese lugar, ¿no? Total. Entonces es una profesión... Divina. Divina, difícil. Lo actúas, digamos. ¿Eh? Lo actúas, básicamente. Sí, además es eso que decís, todos podemos actuar, no todos son actores, porque esto tenés que hacer tu vida y una metodología de trabajo y bueno, ustedes saben. Es lo que siempre le digo yo, que yo trabajo de actor, porque ser actor es una cosa muy fuerte. Sí, bueno, trabajar de actor es ser actor. Sí, yo qué sé. No, pero lo digo por el respeto a la profesión también, ¿no? Bueno, pero sos intérprete. Sos actor. Me parece que entrar a... Porque viste que hay gente que piensa eso, ¿no? No hay clase. No, no, porque de pronto vos, ¿por qué tenés que juzgarte así? Vos sos actor, si estás en el escenario y estás interpretando comedia, drama, lo que sea, y si sistematizás tu trabajo... Ya está, ya cumplí. O sea, me parece que hay que... Tenemos que defender mucho la profesión y honrarla, ¿no? Me siento mejor después que me demaría mejor. Pa, ahora, además te hago la terapia. Ahora sí. Vamos a tirar el flyer y vamos a ver. Cuando estuvimos hablando con la hermosa de Leonores Barcas, perdón, y estuvimos hablando de que íbamos a ir a ver Las Noviadas de Travolta, un texto que tiene mucho éxito a nivel mundial. Mundial, totalmente. Y que es de nuestro querido Andrés Tulipano. Y la dirección es de un director, no voy a decir un novel director, pero sí un director que está pisando mucho más fuerte que antes en la escena monteviliana. Vejeres. Vejeres, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Ahí vimos el flyer. ¿Y qué días va? ¿En qué sala? Va los sábados y domingos en la sala china Sorrilla, los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19 y 30 horas. Con el vestuario de Nelcio. De Nelcio, que está divino lo que han hecho. Es espectacular la escenografía de Osvaldo Reino, Gerardo Tulipano es el productor. La verdad que en La Alianza se trabaja muy bien. Y hay un equipo muy sólido con Osvaldo, con Nelson. Y además lo pasamos tan bien a esas actrices. Qué lindo. Qué lindo que se hace la comedia y además lo que fue la respuesta del público. Que claro, uno no se hace una comedia, pero el público para la comedia es para todo el teatro, pero siempre es la otra parte, la que cierra la obra. No, no, no. Impresionante. La felicidad. No, no, la felicidad, la herviza, la emoción. Lo que tiene el humor es que tiene una llegada directa, ¿no? Pero también sentís la emoción, el silencio. Ha sido y está siendo una temporada hermosa. Y lo seguirá siendo, María. Esperemos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por invitarme. No, va a ser la primera de muchas, seguramente. Me quedó las preguntas sobre la maternidad, que me hubiera encantado hacértelas porque conozco a tus hijas, son unas bombonas, le mandaste un beso a Belén. Y aparte te quería preguntar de a Nina, pero bueno, quedará para la próxima vez. Por supuesto. Hacemos una pausa. María Vendigo estuvo por acá y nosotros muy felices. Acá te quiero ver. Ya seguimos con más Acá te quiero ver hasta las cinco y media de la tarde. Ya venimos. Cansado de morrer, mas dirección contraria, sem bódio de chegada, ou beijos de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo, o tempo não para.